Mala fama Mala fama Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Dos horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que siempre estuvo ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero de ahí lo malo No fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción Esos quedan serenados Pero con su propia voz Te perdiste Te perdiste de un 14 de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva en año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás Ningún otro lugar Desde Nueva York El grupo que enamora El grupo que enamora Mala fama Mala fama Mala fama Mala fama Mala fama Mala fama Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos Que se encuentra en peligro de extinción Y se encuentra en peligro de extinción Esos quedan serenados Pero con su propia voz Te perdiste En el 14 de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva en año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás Ningún otro lugar Y se encuentra en peligro de extinción